... Exactamente, esa es la música que anticipa la llegada de la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. Bueno... Que te vimos en los Martín Fierros entregando un premio. No, no me viste porque nunca lo entregue, yo nunca fui a la ceremonia del Martín Fierro. Acá te pasaron como entregando un premio, ese 5N ayer. No, 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 yo nunca, no fui a la fiesta, me pareció un bochorno que ganara, que en lugar de ganar una fricción ganara Gran Hermano. Bueno, todo mal, todo mal, pero bueno, sigamos, sigamos adelante. Vengo de ver en el Centro Experimental del Colón algo maravilloso para todos los chicos. Este no es un cuento silvestre, porque va a ir las dos semanas de vacaciones de invierno a las 11.30 de la mañana. Y esto es una prueba más del increíble talento de Emiliano Dionisi. Sí, Emiliano Dionisi, todo lo que hace es maravilloso. Y en esta oportunidad utilizó todos los elementos del Colón. Ay, para contar su historia de este chico que tiene tantos problemas, que la madre decide mudarse y llevarlo a misiones, y él se encuentra, se va a despedir de todos sus compañeros, de todo lo que ama. Bueno, la cuestión es que no solo, no solo cuenta con una orquesta, una orquesta total de los músicos del Colón, sino que usa dos cantantes para ser la madre y para ser alguien que hace varios personajes, usa bailarines, usa todo, porque ya lo hizo una vez, cuando hizo el gran homenaje en el Teatro San Martín, a María Elena Walsh, él usó todos los elementos que había, los títeres, los bailarines, todo. Hay de todo, además, y que no se usa nunca. Pero por eso, pero es maravilloso el talento, la historia que cuenta, es todo tan impresionante. Yo creo que es una de las personas más talentosas que tiene nuestra cultura hoy, porque él expresa tantas cosas al mismo tiempo, porque además al mismo tiempo te está planteando el de cómo te sentís de mal en un lugar ajeno, cómo los personajes, los distintos compañeros te están acosando, cómo te llevan engañado al río, bueno, pero cómo él de todo eso saca una gran enseñanza, y se recupera convirtiéndose en un animal. Y cómo los chicos se compenetran y aprenden tanto de esas cosas. Bueno, vos sabés que los chicos, lo que más me sorprendió... Cómo disfrutan. Es como el silencio de los chicos todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando vos les das algo valioso, los chicos reaccionan a ti. Les interpelan. Yo me acuerdo cuando llevé a mi nieta a ver el ballet de los animales, y cuando terminó, estaba encantada, estaba fascinada con todo, con la daña, con los sillones. Y le rieron un cassette, llegó a casa y lo puso, y con la música me relató toda la obra y qué animales entraban. Y dije, ¿cómo puede haberse grabado todo esto en la cabeza una nena de seis años? Tiene las pilas nuevas, diría mi padre. Porque es cierto, los chicos si les das cosas interesantes, los chicos se enganchan inmediatamente. Bueno, y además, Emiliano va a estrenar Es Tiempo de Jugar en el Nacional Cervantes. ¡Qué lindo! Lo va a hacer, ahí en este caso va a ser de martes a domingo, porque, viste, los teatros oficiales descansan los lunes. Entonces va a ser de martes a domingo a las 14 y a las 16.30. Me parece que todo es muy interesante y la verdad que las cosas que hace Emiliano son fenomenales. Porque además eso, yo vi la reacción de los chicos. Los chicos no reaccionan así si no tienen algo que los conmueva. Que sea que los mueva, que sea interesante, porque además no son tontos. ¿Por qué no repetís la... Alguien que no los toma de tontos, viste, que les da cosas importantes. ¿Por qué no repetís la oferta? ¿Cómo? ¿Por qué no repetís la oferta? Porque es muy lindo lo de la oferta. Bueno, digamos, se puede ver. A las 11.30 en el Colón, de martes a domingo, todas las vacaciones de invierno. Bárbaro. Y el tiempo de jugar lo que va a ser en el Cervantes es de martes a domingo a las 14 y a las 16.30. O sea que tienen dos horarios para ver muy buenos espectáculos en todos los casos. Y les quería decir que ayer mi amiga Adriana Turce estrenó en el Teatro Pairó un espectáculo a las 5 de la tarde. De un espectáculo notable, que está basado, nada más y nada menos, que se llama La Fuerza del Agua. ¿Y por qué se llama La Fuerza del Agua? Porque está basado en la teoría del agua que tenía Leonardo da Vinci. Ah, mi amor. Qué bueno. Entonces, ella construye una historia de culpas y de condenas, la transforma en cómo, de alguna manera, los seres humanos tenemos también la fuerza del agua y podemos transformarnos en personas diferentes. Les cuento que es un espectáculo maravilloso que dirigen Enrique Dacal y después les voy a dar los nombres de los protagonistas porque están maravillosos. Pero no saben el placer que fue, que Adriana siempre nos sorprende con historias tan interesantes, pero tan interesantes, de una profundidad impresionante. Yo les quiero recordar que ella hizo, hizo con antelación las obras que tiene en cartel todavía, es La Patria al Hombro, que es la historia de las famosas maestras que trajo de Estados Unidos... Sarmiento. Sarmiento. Y Remedios, Una Mujer Sin Patria, que es la historia de Remedios Escalada de San Martín cuando se vuelve a Buenos Aires acompañada por su féretro. Este, o sea que son, es evidente que es una gran, una gran y talentosa escritora que se llama Adriana Turzi y que le tengo un respeto así, además es una persona deliciosa, además de todo esto es una persona que quiere tener de amiga siempre, ¿no? Y es mi amiga, pero es, es de un talento tan impresionante. Bueno, no contenta con eso, después, como era a las cinco de la tarde, pude llegar perfectamente a la Botica del Ángel, donde mi amigo Francisco Pesqueira, con la botica totalmente repleta, presentó su tercera, su tercer libro, su vestido de mujer, y además interpretó todos los personajes que tiene vestido de mujer, que son maravillosos porque recorre todo, desde Tita Merelo, a la pobre actriz que ustedes recordarán, que era la negra de lo que el viento se llevó, que lo que él cuenta es que la, para después, los negros, era imposible presentarlo, antes de darle, la tuvieron recluida en un lugar, antes de darle, Además, no, 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 creo que fue la primera, la primera, fue la primera, y cincuenta años después, Hal Bailey, que lo, esta es la otra, pero ha pasado cincuenta años, viste, la más y nada menos. Sí, 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 que no los, ni lo nominaban, nada. No, 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 pero que la tuvieran recluida, y él reconstruye esa historia, lo cual me parece maravilloso, y además, viste, habla de todas las, todas las grandes mujeres que hemos conocido, y que han tenido algo que ver, hace un homenaje a María Félix, también, viste, a, 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 a mujeres que aún no lo han convobido, a Sipel Incosky. Ya, una grande, Sipel. No, una grande, una grande, por eso, todo... La última versión de ella en el Cervantes de Madre Coraje, fue fascinante. Por eso, por eso. Bueno, te digo que, la verdad que he tenido la oportunidad de, de, de ver en estos días, este, cosas, realmente, muy interesantes, muy valiosas, pero, y además, este, tuve el, tuve el, el, el placer y el honor de estar el otro día, en el gran homenaje que le hicieron sus compañeros a Germán Ardala. Me invitaron mis, mis amigos, ya, de legislatura, y la verdad que fui, y fue uno de esos homenajes que aún no le conmueven el alma, porque, las cosas que dijeron de Germán, el valor de Germán, ¿eh? Yo lo conocía, Germán, tipo, yo lo conocía, Germán, tipo, encantador, tipo, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Era, dicen que era, que a uno lo iluminaba cuando uno lo conocía. Sí, sí, sí. Fue algo extraordinario. Este, y fue muy importante estar presente ahí, escuchar a todos los compañeros, a, a referirse a él, a, fue muy conmovedor. Además, fue uno de los hombres que abrió una puerta. Claro. Cuando, donde la gente pensaba que había una pared. Y claro, porque abrió la CTA, hizo, y a su propio gremio le dio una presencia, una presencia impresionante, ¿no? Completamente. Bueno, ahí me conté con Roby Varadel, que como siempre, siempre está Roby presente en estas cosas, y además estaba el senador... Tan, tan odiado y vilipendiado por esta basura que fue la Vidal. No, 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 y es una, es una, es una de mis afectos, Roby es uno de mis grandes afectos. Totalmente, un gran compañero. Gran compañero, un compañero maravilloso. Un gran compañero. Bueno, estaba el senador Recalde, y estaba también la, 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 el, 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 Gómez Alcorta, o sea, había mucha gente querida. Así que bueno, he tenido una semana, este, valiosa. Salí a hacer compas y quería preguntarte si se había sabido algo del tema. Había una carpa frente a casa, porque reabrieron el teatro Enrique Santo Dicépolo para mí, para ellos, presidente Alviar. No sé qué habrán hecho ahí. No, no, pero todavía no lo abrieron. Ayer estaban haciendo todo un circo en la puerta. Ah, no sé, no sé, pero ya, a nosotros no nos invitaron. A nosotros no nos invitaron todavía. Ni nos van a invitar. No, a nosotros no nos invitaron, así que bueno. Esto es, creo que es una especie de resumen de algunas de las cosas que hice esta semana. Pero, pero tuviste suerte. De toda edad. ¿Con cuál voy? ¿Con el de tres, con el de seis, o con el de quince? Con todos. Mi nieto tiene tres edades. Tres, seis y quince. No, mira, yo creo que, yo creo que, no, a ver lo de, a ver lo del CTC, podés decir, con tu nieto de, con los tres, podés decir, con los tres. Todos los chicos estaban fascinados. Sí. Son los chicos también de la edad de tu nieto mayor, viste. No, no, no. Y los chiquitos disfrutan esas cosas. Hay que llevarlos, hay que llevarlos. No, si es inteligente, les gusta a todos, sí. Sí, es muy inteligente. A los abuelos también. Los chicos nos dan vuelta a nosotros. Es muy inteligente, es muy inteligente lo que pasa ahí, viste, es muy, muy inteligente. Bueno. Así que me parece que. Ya tenemos vacaciones. Además, los más chiquitos lo ven como una realidad. Sí. Es que lo ven diferente que nosotros. No ven un espectáculo. Ven algo que está sucediendo de verdad. Así es. Así es. Y es muy bello. Muy bello. Eso es fascinante. Que los chicos, tener la mentalidad de los chicos, yo quisiera tenerla. Bueno, el teatro, el teatro para grandes o para chicos, siempre dando que hablar, ¿no? Sí. Siempre aparece una gran figura. Muchas cosas. El otro día escuché un reportaje al hombre de Terrenal, ¿cómo es que se llama? El actor, el autor, el hombre de Terrenal. Mauricio Cartum. Bueno, da gusto sentarte y escucharlo un par de horas, ¿no? ¿Es Mauricio Cartum? Cartum, ni más ni menos. Este, sí, Mauricio es un tipo, pero además, ¿sabés qué? Una genialidad. Es un tipo que no tiene el celular y que además cuida sus plantitas. Él es el que cuida las plantitas en la casa. Sí, 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 una sencillez para decir algo interesante. Es una persona maravillosa, maravillosa. Charlando, ¿eh? Charlando. Sí, 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 sí. Es así, es él. Ahí nos cuenta un compañero que falleció, Jen Birkin. Esa maravillosa, hermosa. Qué increíble, qué hermosa mujer. Él lo recuerda como una joven, ¿no? Y además con esa increíble canción que cantaba, ¿no? Sí, que no me acuerdo el título. ¿Eh? ¿Leticia? ¿Cómo? ¿Leticia? No, no, no. Ella cantaba una canción muy, 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 muy sensual. ¿Con un varón lo cantaba? No, no. Sí, con Sergio Gainsbourg, que era su pareja. ¿Cómo se llamaba? Yo te amo, yo tampoco. Yo te amo, yo tampoco. Sí, sí. JT Menoplus. Bien, muy, 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 muy bien. Hace unos añitos, ¿no? De eso. Pero bueno. Bueno, y nosotros somos jóvenes todavía. Martín, ¿puedo hacer una pregunta, Nora? Claro. Acá está. Hola, Nora. Osvaldo Cacela te habla, ¿cómo estás? Te está hablando a vos, Osvaldo. ¿Eh? Osvaldo te está hablando. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Osvaldo Cacela te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar, vos que manejás todo el mundo del espectáculo, sobre todo, siempre, por supuesto, el nacional, pero se está dando este caso tan especial de la huelga de guionistas y de actores en la meca del cine. ¿Qué sabes del tema? Yo sé que están muy, muy enojados. Primero, bueno, porque están luchando contra la aparición de la inteligencia artificial, que es un gran enemigo de todas las artes y es un gran enemigo de todos los creadores. Y por otra parte, están muy enojados porque precisamente tienen muy poco trabajo. Últimamente los están suplantando de cualquier manera y esos grandes guionistas que conocimos alguna vez están muy decepcionados de cómo los trata el mercado, cómo los tratan, cómo están tratando de hacer historias que no requieren guionistas, digamos. Sí. Y entonces, bueno, eso es lo que está pasando realmente. Actores... Y además les deben estar bajando el precio, porque las están desvalorizando. No, les están pagando mucho menos de lo que les pagaban. Eso también es cierto y están luchando. Están luchando permanentemente y hay muestras no solo en Hollywood, o sea, en California, sino también que en Nueva York están protestando en muchos lugares. Cuando Hollywood tuvo grandes escritores... Los mejores, los mejores. ...muchas películas. Los mejores. Y los factores que se agregaron al... ¿Se solidarizaron es solamente un acto solidario o también tienen sus propios reclamos? No, no, ellos tienen también sus propios reclamos y están bastante enojados con todo. Uno de los reclamos es por las repeticiones de las producciones. Claro, porque no les están pagando las repeticiones. O sea, una producción la arma, no sé, Netflix, y se repite ocho millones de veces y no tienen registro de cuánto y cuándo y cuántas veces. No lo pueden saber, es imposible. Entonces le están pagando tres pesos por lo que... No es imposible. Todo es posible, pero... Realmente lo pueden hacer. Te lo ocultan. Lo pueden hacer. Ellos las cobran, pero te lo ocultan. Te lo ocultan. Y la otra es la utilización de la inteligencia artificial, que se quejan, por ejemplo, los extras. Dicen que con la inteligencia artificial le hacen una toma al extra y después lo aplican a la IA, la inteligencia, y con esa sola toma... Lo replica. Lo pueden hacer en 10 millones de escenas o de pequeñas escenas o cortos o publicidades. Incluidos. Con esa sola toma la inteligencia artificial se encarga de cambiarle la vestimenta, la acción. Entonces se ahorran, digamos, lo que serían 20... Sí, los personajes... Incluso hasta el vestuario se ahorra. Todo. Los vestuarios son diferentes. Todo es artificial. Solo con la cara del extra se arreglan para hacer una o mil publicidades o mil películas. Qué bárbaro. Es muy terrible lo que está pasando. Es muy terrible lo que está pasando. En ese sentido, bueno, toda tecnología genera nuevas situaciones. Obviamente, al principio, el capitalismo trata de manejar eso para su coleto, digamos, y todo lo demás para él son objetos. Ahí empieza la lucha por los seres humanos para hacerse respetar en lo que aportan y distribuir las ganancias en la medida en que sea convivible una cosa con la otra. En Francia, a las plataformas les cobran un derecho de emisión, ¿viste? Lo cual está muy bien porque con esa plata se supone que se pueden hacer otras cosas. Sí, producir otras cosas. Se pueden producir otras cosas, pero les cobran, hay un impuesto a las plataformas. No, además en el cine, desde que ingresó la computación, se han hecho cosas maravillosas, pero también se han eliminado miles de puestos de trabajo, porque antes para hacer una película de guerra tenías que tener tantos extras como soldados te necesitaban mostrar en una acción de guerra. No, ahora tenés una computadora y... Y te hace todo la computadora, te replica un soldado por 500. Ahí yo voy a recomendar Babilón, con Brad Pitt, que está en Netflix, que me maté de risa. Que justamente hace una filmación de una guerra en un escenario desértico, que me maté de risa. Como a veces la gente no sabe qué ver en Netflix, porque tiene 70.000 películas que son todas iguales. Así es. Y no todo es bueno. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.